Nosotros ya estamos pidiéndole a las empresas que nos envíen sus vacantes. Las consolidamos y el día 26 de enero se publican en una página de Facebook que se llama Feria del Empleo Nogales 2022. Todas las personas que anden en busca de un trabajo pueden accesar a esa página en ese día. Se maneja de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y de igual manera, como siempre tratamos de que sea un paquete integral el esfuerzo que hacemos con esta feria, tenemos ya convenios con las diferentes instituciones de gobierno para que ese día puedan atender a las personas que necesiten algún documento. Por ejemplo, en el caso de las cartas de no antecedentes, se van a comunicar por teléfono. Les vamos a dar un número de folio y con ese número de folio las personas van a poder ir al C5 y les van a entregar la carta de no antecedentes. Gracias. 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 Gracias.